¿Ves, hijo? Dios nunca puede esperar. Te lo advertí. El libro lo advirtió. El libro sagrado del que renegaste, al que escupiste y rechazaste delante de Dios Padre Todopoderoso. ¡No! ¡Es tu culpa! ¡No eres digno de mostrarte ante Dios! ¡No! ¡Yo no sabía! ¡No eres digno! ¡No soy digno! ¡No eres digno! ¡No eres digno! ¡No sé! ¡No soy digno! ¡Dios, perdóname! ¡Perdóname!